Gracias por estar en sintonía de nuestra emisión de Express News. El ciclo de información nacional lo iniciamos en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico. Desde allí, el primer ministro se enfrentó a lo que algunos consideran la peor crisis política de su gestión. Todo tiene que ver por la situación que se vive en este momento en Afganistán. Lo cierto es que el primer ministro Boris Johnson tuvo que responder a los cuestionamientos desde todas las toldas políticas, incluso desde altas voces del Partido Conservador. Y esto es lo que algunos han considerado como uno de los puntos más bajos de la gestión de Johnson, quien se vio frente a la ira de los parlamentarios por el fracaso del Reino Unido en prepararse para la toma de Afganistán por parte de los militantes talibanes. En su defensa, el primer ministro argumentó que las tropas británicas no podían permanecer en territorio afgano sin el poder y apoyo de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno estadounidense retiró sus tropas la semana anterior y esto obligó también a que los británicos hicieran lo mismo. El primer ministro dijo que una defensa militar de Afganistán por parte de Occidente no era posible sin el apoyo de Washington. No creo que el despliegue de decenas de miles de tropas británicas para luchar contra los talibanes sea una opción que se recomiende al pueblo británico, dijo el primer ministro en un debate acalorado en la Cámara de los Comunes que duró más de seis horas en el día de ayer. Lo cierto es que su posición fue rápidamente desafiada por todas las toldas políticas, incluso por varios conservadores de alto perfil, incluyendo la ex primer ministra Teresa May y el ex primer ministro de defensa Toby Elwood, así como el propio jefe de la tonda conservadora en el Parlamento, Mark Harper. En este sentido, la primera ministra Teresa May también lanzó un ataque mordaz contra las fallas de inteligencia y política exterior, tanto de Johnson como del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. May también advirtió que Afganistán puede ahora convertirse en un caldo de cultivo para el terrorismo que tiene como objetivo destruir la forma de vida occidental. Por su parte, el primer ministro Boris Johnson reconoció ante los parlamentarios que los eventos en Afganistán se habían desarrollado más rápido de lo que se había predicho, pero eso no tomó al gobierno desprevenido. Algunos parlamentarios pidieron una investigación formal sobre los fracasos del Reino Unido en Afganistán, una propuesta rechazada por el propio Johnson. El líder laborista, Kare Stama, dijo que esta había sido una semana desastrosa, una tragedia en desarrollo, con Johnson liderando una respuesta espantosa debido a la falta de preparación del Reino Unido. Gracias. Gracias.